HAYAN MUERTO PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ATO MAYOR, POR IRENTÓN Y VEGA. ATO MAYOR, ENCUENTRAN SIN VIDA A OMAR FEDERICO RODRÍGUEZ, EN EL INTERIOR DE SU RESIDENCIA FRENTE AL PLAY DE BÉISBOL EN EL BARRIO PUERTO RICO DE ESTA CIUDAD. EL CUERPO DE RODRÍGUEZ, SE ENCUENTRA EN ESTADO DE DESCOMPOSICIÓN, POR LO QUE SE PRESUME TENÍA VARIOS DÍAS SIN VIDA. EL FALLECIDO LABORABA COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA EL MAMÓN, PERTENECIENTE AL DISTRITO MUNICIPAL DE HIERBA BUENA. SE DESCONOCE LA CIRCUNSTANCIA DE SU MUERTE, MIENTRAS EN EL LUGAR ESTÁN LAS AUTORIDADES POLICIALES SE ESPERA EL MÉDICO LEGISTA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER. LA MUERTE DE OMAR FEDERICO HA SORPRENDIDO A SUS FAMILIARES Y A LA CLASE MAGISTERIAL DE ATO MAYOR DEL REY, EN ESPECIAL AL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA LOS CUALES SE CARACTERIZAN POR SER UNA FAMILIA. Mis más sinceras condolencias a los familiares paz a su alma.